En el auditorio de Guadalajara ¿Y esa niña que va por ahí? ¡Hola! Por la lluvia, chicas Cuando cantó la canción del zorro Miradlo aquí, ¡Daito Rico! Adi, yo sé que desde bien pequeño Tú has querido cantar ¿Es así? Sí Hasta el momento ¿Cómo has vivido el mundo de la canción? Es una de las cosas más importantes de la vida Me encanta cantar El mérito que tienes, Ana Porque está haciendo justamente el cambio de voz en este año Dani, yo recuerdo al principio del concurso Que hicimos un trato Es decir, nosotros no te preguntábamos Y tú cantabas Pero eso ha cambiado Conforme he ido bajando el concurso Tú te has ido soltando Y ahora no te da igual que te pregunten Que que no Así que yo quiero que me cuentes, Dani ¿Cómo estás viendo tú el concurso? ¿Y cómo te estás viendo tú mismo? Es el concurso muy difícil porque todos mis compañeros cantan súper bien Y son muy agradables Y yo me ha servido mucho para... ¿Y tú no sabes ¿Cómo canta Dani? De aquí te sale un club de fans ¿A que sí, chicas? Sí, sí ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Sueño contigo de Alejandro Fernández Canción Bonita con Danito Rico ¿Qué nos vas a cantar esta noche? ¡Vamos a cantar esta noche! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!